¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ah, esta es la cinemática de ayer. Vamos a verla de nuevo para... Aquí se están preparando con el comandante Colacao para enfrentarse al ejército del turbante amarillo. ¡Jaque mate! ¡Ateos! Ahí llegó la waifu. ¡Jaque mate! ¡Jaque mate! ¡Jaque mate! ¡Es un gran gran hombre! ¡Este es el que yo le voy a llevar! ¡Eso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mala faca! ¡Está sospechosa esta mirada! ¡Jaque mate! ¡Ya! ¡Ahora! Ya unimos fuerzas con el de la mirada rarita. ¿Y quién se quedó acá? ¡Ah! 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 ¡No nos va a ayudar! ¡No nos va a ayudar! ¡Ya! ¿Y acá adentro? ¡No! ¡No se puede pasar! ¡Ah! ¡Honjin! ¡La waifu! ¡Ohh! Quiere que la sigamos! ¡Vamos! ¡Decubieron un pasadizo secreto! Por aquí ¿Habrán cositas? Revisemos ¡Nada! ¡Ya! 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 Oh, el caídas ha regresado Empezamos bien Ah, ya Aquí tenemos nuestro Primer estandarte para descansar Viaje Ah, aquí están las Nuevas misiones Esta es la univisión en que estamos ahora, que es nivel 17 Y tenemos El cielo amarillo verde Ah, que esas son las secundarias que no hemos hecho Ya hicimos Los dos héroes caballerosos Con el huachín, el valle de los espectros Con el barba y el flaco Y ahora vamos El fuerte de los demonios Y nos quedarían estas dos misiones secundarias Que yo creo que las vamos a hacer Puede ser el domingo en la tarde Vamos a dedicarnos a hacer misiones secundarias Y vamos a hablar con nuestra guerrera ¿Cuál es la pasión? De nuevo, un trostro ¿Este es? ¿Este es? ¿Este es? ¿Este es? ¿Pero qué? ¿Pero es? ¿Tú? ¿Pero es? ¿Pero tranquila? No hay nada entre nosotros Y luego lo que vamos a hacer Estábamos juntos ¿Qué? ¿Qué? ¿¡Pero es ser! a ver, nos habían dado esto oh, interesante nuevas armas nosotros actualmente vamos con esta que te siento 49 esto es muy bueno pero escala en en B con con tierra, creo o no, con metal y de momento no nos sirve, porque nosotros estamos yendo a full fuego si, es la otra escalada con metal nosotros vamos full fuego algo de tierra para los parries y madera más para tanquear un poquito para tener más vida ya que nos dice la waifu hay algo que quiero examinar o sea, no va a haber cita con la waifu no nos va a acompañar como esto esto es una estafa y con quien vamos entonces vamos solamente con colacao no esto no puede ser vamos a subir un nivel vamos a llegar a a 12 acá para poder ocupar el de las espadas aquí tenemos maia durante un periodo de tiempo he terminado todo armado cuerpo a cuerpo causa daño de rayo lanza un rayo vamos a empezar a gastar puntitos no, pues no era la 7 esperada vamos a tener que cambiarle el título después del video ya está aumenta la acumulación del medidor de bestia divina durante uh esto está bueno ya y en el fuequito tenemos un puntito más libera una bola de fuego ya lanza hacia delante una gran bola de fuego y la llama agrada la llama agrada igual es buena ya está invoca remolinos es igual esta buena acá está 680 otro 20 yo creo que vamos esa de momento la configuración de los hechizos vamos a empezar a ocupar este es para ampliar el daño ese era el rayo acá vamos a cambiarla por el arma de fuego ahí sí porque el arma de fuego nos a ver y nos quedaría así ah por qué no la podemos utilizar a ver a ver qué está pasando los hechizos noticias que tiene que ser que es de nivel ah que tenemos que tener una moral en 7 recién ahí lo vamos a poder usar ya avancemos y nos vamos con nos vamos con Colacao aquí viene ah no con Sun Yan de vera Colacao tampoco no me acompañó ese amigo quería un crítico ese amigo quería un crítico pañuelillo pañuelillo vamos aquí empieza lo bueno esto está aquí para saltar al otro lado y caerse así como lo hice yo ahora nuevamente vamos vamos estamos full caídas hoy día ah quizás no se puede pasar por ahí oh nos comimos ese ataque primera muerte del día ya vamos vamos de nuevo aquí viene el amigo el del crítico si mira ahí está con con más moral hay 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 otro es un arquerito ya veamos si podemos hacer el salto o no ahí sí lo logramos vamos peganos bueno ya que no nos pegó había que pegarle a nosotros amigo este amiguito lo vamos a matar así por aprovecharse de nosotros venganza ya que se empiezan a bifurcar los caminos tenemos uno dos y tres ya ahí tenemos otro banderín pero esto tiene pinta de de ser más complicado a ver subamos veamos que hay por acá ah un viejetes ¿estás solo? sí estaba solo no tenía refuerzo del el amiguito del de lo de fundación la rosa ya y por acá ¿qué más hay? ahí ya tenemos dos de seis tres vegeten más por ahí no esta es fundación de la rosa full esta misión parece esta es la segunda es como la segunda parte de la misión entonces sigamos por acá el segundo escenario ese huachín se ve más poderoso entonces ahora nos vamos a ir por acá vamos le podríamos hacer un crítico por la espalda o no? probemos sí se pudo miren colocado una máquina colocado hasta un falla vamos primer banderín de los pequeños uno de siete ya pero ya no hay nada más continuemos hay un pajarraco ya aquí está se ve complica esta zona vamos a seguir por la otra creo que nos vamos nos vamos a echar al hogar tan anciano este oh que onda este viejete oh me comí el ataque del viejete no me había dado cuenta listo suena música de pelea y que tenía este cofrecito máscara de brujo de número cuatro sigamos a estas casas creo que no no se puede entrar me me comí todo ese ataque Oh, este estaba esperándonos ahí Quería hacer la maldad Ya, a ver Está más complicada esta zona Ah, ahí hay otro de los ancianos Subiéndole la moral No, amiguito ¿Va a subir o no? ¿Dónde se metió? Están más fuertes estos monitos Creo que por acá, no sé si No, no pude saltar por ahí Y por acá No, pero allá no se puede Creo que hay que saltar Quizás desde allá adentro Vamos a intentar de nuevo Sí, se pudo Puedo de rango 2 Creo que no nos quedan más vegetes Mira, ahí hay otro Otro amiguito Adiós A ver, ¿Quién es el más capo acá? El de moral 4 3 2 Y vamos por ese Vamos por ese Mucho más fuerte Mucho más fuerte Y aquí vamos a tener El hogar de ancianos De nuevo De nuevo Sí Vamos vegetes Hay que evitar hasta los vegetes Rapidito Quieto Ah, cuchillo arrojadizo Vamos Ahí está Adiós Vamos amiguito Y por acá había otro Escondido Ese Vamos O sea, lo bueno que ya no está el No está el viejito Esperemos Esperemos que venga este Loquito para acá Nos tomamos una poti ¿Viene? Ahí está Oh, cómo nos comimos Este ataque Adiós 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 Ah, ese que está allí en 4 Fue el que nos mató Vamos a echarnos Al chiquillo Al chiquillo de acá Vamos a hacerle un crítico A este flaco De acá No Hay que salir de acá Hay que salir de acá Hay que salir de acá Eso Eso, vengan Da uno Da uno Da uno Qué nos falta este de aquí Bien complicada Bien complicada esta área Vamos Vamos, vamos, vamos Investigamos un poquito La cimitarra De rango 3 Hay perretes Hay hartos perretes Uy, estos perros Van tan harto Son perretes Son perretes de rango De rango 3 No son cualquier perrete Ya, vamos a recoger el botín ¿Quién queda por acá? Por allá se ve más gentecita Allá hay otra bandera Y por allá se ve Se ve difícil la cosa Ya ¿Por dónde podemos subir? ¿Y acá? También se veían cositas por acá Pero creo que no podemos subir desde acá Vamos Está buena la música Ahí hay cositas En esa casita Pero Creo que no podemos llegar a esa casita Prosigamos Señores Otra armadura Aquí está Aquí está dando el flaco Que matamos delante Flechitas Para el tiro a flecha Ahí no se nos queda nada No, nada Cofrecito Cofrecito Guantanete de teniente general Amigo No me intento hacer eso No me intento hacer eso de ataque Ya no funcionan Ahora estamos jugando mejor A ver Sí, está súper buena la ambientación del juego Se ve bastante Bastante chido Mi gente Ese amigo quiere una Una daga En el cráneo Oh Dagazo Por Longing Ah, el audio Sí Está bueno El Dream Team El Dream Team Ya Ya fue Se quedó En la misión anterior Ahí hay otro guachín ¿Dónde hay más guachines? Aquí hay otro guachín También Aquí hay dos guachines Pero vamos a bidearnos a ese Sí A veces funciona De perro Vamos Oh Había más gente Por acá Oye El flaco de la hecha Es re guachín Vamos 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 a salir de aquí Porque no nos quedan No nos quedan potis No nos quedan nada de potis Se nos juntó Demasiada gente Mucha, mucha Vamos Vamos de nuevo Vamos de nuevo No se murió A ver, podríamos subir por acá Está bueno Listo Oh, esa ya quedó con 9 El mamahuevo Vamos a ir atrayendo los de a 1 Eso Si, porque cuando se juntan muchos Nos vamos a la B Eso, da 1, da 1 que vengan Aquí lo estamos esperando ¿Ya? Y ahora vamos a invitar al Al flaco del hacha Que este igual tiene lo suyo Así se hace la venganza, amigos Ah, tenemos un frasco del dragón ahí, sí Ya Ahora sí seguimos Sí, la venganza no nos podía No nos podía hacer eso No podíamos morir así sin más Ahí también Hoy día vamos a flechazo Uh Este está zarpado, nos tiró algo Mira, ahí viene, ahí viene Bueno, carito Ahí adentro hay banderita ya Vamos Coágulo de aquí auténtico Falta como una antorcha Una lamparita en el juego Porque hay zonas que son súper oscuras No, no hay nadie No hay nadie Demol Y zarpandera Tenemos dos de siete Por acá habrá alguien Sí No estaba esperando Esa emboscada De veras, por cariño Te estuvimos esperando y no llegaste Ah, aquí está el panda kawaii Vamos A ver, ¿qué nos dieron en el coágulo de aquí? Queda 600 de aquí Terra anticongelante No, asesina Palpancito Ya, a ver Le vamos a entregar Algo de De tres estrellas Algo que nos vayamos a ocupar Un pudado Soltar Buena, Rex Vale por apañar, huachito Ahí nos estamos viendo Vamos con el panda Panda kakoi ¿Qué no, tío? Nudo decorativo De tres estrellas Veamos si esto nos mejora Sí, me gusta más Obtención de que es auténtico consumo Despido por parte de morciales Menos Ya, la acumulación de Ni daño de hechizos No No Eso, Feñita Mejora Del resfriado, huachito Ahí después nos encontramos En algún stream A ver Tenemos este para mejorar Pero es muy pesado Y todavía no tenemos No, todas nos aumentan el peso Sí, pero Antes de vender cosas Quiero llegar a Bueno, tener varias cosas Para después Ir a jugar con la herrería Porque uno después puede Mantelar Todo el armamento Y sacar el material Y también después ir revisando Las habilidades de cada una Para Ahí ver Cuáles te sirven Cuáles de high Cuáles podéis vender O cuáles podéis reutilizar Entonces Yo creo que le vamos a dar Un ratito Así Y Y después vamos a Vamos a venderlos A las que nos vayan sobrando No creo que no habíamos andado Por acá Ahí están los perretes Ya Tenemos 17.000 de aquí Así que tenemos que encontrar Una banderita pronto Para aplicar Una subida de nivel Ahí hay banderita Ah, pero se hace venir Desde allá arriba Es bueno el juego Este Es toda la onda Este es como De los De los desarrolladores Del Nio Y Y Tiene una onda Como del Sekiro Hay que jugar Harto de bio Entonces Va por ahí El juego Uh Por aquí Está como muy solo Por aquí Eso es raro Eso es sospechoso Allí está la otra casita Pero creo que vamos a ir Por abajo No Bajemos por acá Ya bajamos Oh Y habían dos Acá Estos 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 flacos Del Son super poderosos Estos que me vienen Con estas armas Más 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 power Uh ¿Qué fue ese movimiento De cámara? Ahí está Si Este juego Parece que nunca Es de día Es bien dark ¿Y qué había acá? Estaban protegiendo Algo O estaban Guanteletes De comandante Del turbante amarillo Ya Acá creo que no se puede subir Por acá No Por acá ya habíamos pasado Y por acá Creo que no se puede subir No No Ah Cofrecito Nos ayudó el amiguito Para que no se nos quedara nada Cuero de rango 3 Ah Por acá Podíamos subir Para encontrar Esto que habíamos visto delante Aquí está ¿Quién era? Ah Una cálcara de cigarra Ya Sigamos Sigamos Oh ¿Y esto? ¿Este cuerpo es pin? Oh Eso no me lo esperaba No me lo esperaba Bueno ya sabemos que los puercos pin Oh Hay aquí hay otro Ah Pero le hicimos su parry Y también explota Mira el desgraciado Continuar Ahí hay una Ahí hay un ancianete Ahí hay otro ancianete Ancianetes Ah Un tigre Nuevamente Esos tigretes Me tienen Uh Este es el sector Covid Necesitamos Encontrar Un estandarte De los que son más Para poder guardar la partida Y subir Algo de Para subir De nivel Y por acá Se puede pasar por aquí Esto recién es Es la cuarta misión principal Pero quedan Deben ser como una Creo que son como Doce misiones principales Doce o trece Por ahí Quizás Así que no Creo que Que vayamos Tan adelantados Claro Cuatro de cuatro Ah ya está El pajarraco Creo que nos vamos A pedir a los VGT Que están por acá ¿Dónde está? Ahí hay uno ¿Van a ir para acá? Ah si Viene para acá Adiós con ese Y el otro viene ¿No? Si allá viene Ahora se está devolviendo Amigo ¿Va a venir a pelear o no? ¿Sabes que este juego Lo hicieron Uh Aquí no fió Oh No quería hacer Una magia Ya Creo que vamos A bajar nomás Aquí está el lote Del COVID Aquí hay más gente Del COVID Estos están a los A los Micron Están motivados Y por acá Cofrecito Sabre de bombonular De dos estrellas Y esta Cuartecita Retrocedemos Aquí Porque está el pajarraco Y eso no nos gusta Tanto Miren Hay más Y vamos solamente Con dos Con dos potis Está difícil Hacer este mono Acá Y hay que vencerlo Para agarrar El estendarte De ahí Y vamos con Harto Aquí A ver Igual tenemos La bestia divina Para poder activarla Ya vamos a intentar Darle un golpe crítico Cuando se dé vuelta Y vamos a darle Nueva Vamos Vamos Ahí está Se enojó Se enojó Lo tenemos Otro crítico Y chao Para casa Esto Pajarraco Sayonara No costó Menos Que Que Todos los tigres Que hemos hecho Los tigres Son Me ha costado Mucho Agarrar Late timing A los tigres Vamos a agarrar El tiro A la bandera Por cualquier cosa Veamos Veamos si salen cositas En estos juegos Varias veces Cuando rompen La caja Igual están entregando Algunos ídems Ya Creo que acá Hicimos todo Acá no se puede subir No Acá tampoco se puede subir Ya Vamos a descansar acá Vamos a darle Uno más Al de madera Para que este Da un poquito más de vida Ahí Ya Lo único malo Que ahora Raiden todos Los monitos Aquí vamos de nuevo Con la zona Covid Eso Ya Esto Ya Porque Cuando tú descansás En el En el estandarte Resetear el área Entonces Aquí eso fue lo que hicimos Mira Ahí está el tigre de creación Pero Desde por acá Le vamos a hacer Un crítico Como él Ya Ahí está El mago de ahí Hay que piteárselo Esto Porque son re pesados Ahora No me alcanzé A tirar la flecha Y viene Ahí viene Ahí viene Ya Ahí dejó algo Y ahí nos quedaba algo Yo también Vamos avanzando ¿Dónde estaba el tigre? Ah Ahí viene Este no lo vi A mí no me haga eso Ya Ya Veamos que hay otras cositas Seis por aquí Oh Va a matar uno Ya Yo creo que vamos a hacer El tigre al tiro Aquí viene Bueno Bueno Le aguantamos Mejor que otras veces Ya lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Ahora sí Listo Uff Este mono es Horrible Y pesado ¿Qué viene? ¿Alguien? Ah Ese de allí Vamos por él Amigo Amigo No me vengan Nada con Me estoy dando flechitas Ya Se escuchó algo Por allí Escuché algo Escuché algo A no ser que por acá Hay otro tigre Eso no No sería muy cool ¿Qué hay acá? Ya No había nada Ya vamos a recoger La cosita Que nos quedaba Ya Esa de allí Que no la pude Tomar delante Oh No llegué No llego No llego ¿Será de otro lado? ¿No habrá una escalera Por aquí Y no la estoy viendo? No No había escalera Vamos a intentar Corriendo Oh Oh Tampoco Me estoy matando El caídas No Ya vamos a seguir Explorando El amigo del mazo Está acá Pero vamos a ocupar La... Ah Hay otro tigre Así que chiste Así que chiste Señores Con dos tigres Oh Creo que vamos a morir Vamos a morir Oh Estamos sin ki No estamos quedando pegados aquí Pero estamos a un golpe Si Oh Loco falle todos los parricos en este mono Vamos banderita Uh Como ponen dos tigres acá Y vamos a ver Ahí hay un tigre Y un armadillo Eso no se hace Eso es ser malo Creo que vamos a avanzar Por el otro lado Aquí están los delos Max sección Covid Ya Aquí necesitamos pillar Un estandarte Para poder descansar acá Acá tenemos Otro salto Ahora sí Este sí se logró Pero está el tigre Ese tigre está No está No está cool Y aparte que no me quedan No me quedan ni botis Ahí hay otro de esos Ya Voy a hacer Vamos a avanzar Vamos a avanzar Ah Creo que ahí hay un viejito ¿No? Ah no Era solo mi idea Necesitamos Necesitamos Encontrar Mira Ahí está el tigre De aquí se le puede hacer Un crítico Aunque podemos Si nos tiramos por aquí Podemos descansar En el que está acá Uh ¿Quién está acá? Este flaco Allí se quedó una cosita Pero no importa Cofrecito 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 Uh Polvo curativo Del dragón Eso es bueno A ver Dice Se activa cuando Reacciona con el Kid del usuario Terga El polvo curativo Del dragón Se me hace un polvo Fino condensado A partir del poder espiritual Que fluye por la pena Del dragón Restaura los puntos De salud gradualmente Durante un cierto Periodo de tiempo Cuando se usa Bueno Lo vamos A equipar Por acá ¿Qué más tenemos? Esto Es para evitar Que el rango Demoral Baje De momento Necesitamos Healing ¿Y aquí ¿Qué tenemos? Acá hay que bajar Pero no vamos A bajar Con el Tigre No vamos A hacer eso Señores Aunque 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 Creo que nos podemos Tirar por atrás Y no nos va A ver Vamos a hacer eso Para tener un punto De guardado Más cerca Sí Entonces aquí Tenemos un punto De guardado Más cerca Y volvemos A tener Todas las potis Eso Creo que le podemos No Acá no Porque acá Lo que hice Fue Solamente Hizar El Estandarte Entonces solamente Vuelven Cuando Uh Nos dieron Una copa De la cordialidad Con las copas De la cordialidad Podemos Aumentar El nivel De nuestro De nuestro Acompañante Adiós Nos dieron Una copa De la cordialidad Con eso Podemos subir El nivel Como de confianza Que hay con Con esto Con los NPC Que nos van Acompañando Y con eso Después Cuando llegamos Al 10 Nos entregan Los Zed Y la arma Esa potencia Es súper buena Siempre cordial Nunca incordial Mira Ahí hay un Flaco De la El flaco Del hacha Ya Vamos por el Tigre Pero quizás Vamos a matar Al del Covid Primero Listo Hay El armadillo Está El armadillo Por acá También O ya No está Aprovechemos Ahora que no está Ahí está El desgraciado No También nos vamos A pilar El armadillo Va a venir Para acá Amigo Usted no puede Subir ¿Cómo va a subir La escalera? A ver Veamos Cómo lo hace No No Ya Ahora sí Vamos Anda Anda Amigo Si para eso Te traje Eso Vamos Vamos Gastamos mucho Aquí Listo Se logró Ahora podemos Recorrer Más tranquilo Acá Para ver Si nos dejamos Algo Nos falta El flaco Que está ahí Fácil A la primera No No creo que No creo que por acá No nos había quedado Nada Si Son algo de ahí Que se activó un mono Ahí está No Ya Entonces Continuamos ¿Por dónde era que subíamos? Por acá Ya Ya me acordé Por acá Ah Acá está No estaba esperando No 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 Adiós, flaco. Lo siento. Uh, casi nos tiramos. Este lado no lo habíamos recorrido. Ahí arriba quedó algo. Vamos a ir para allá. Pero no por ahí. Por acá sí. Ahí sí. Ya. Nos quedó solamente el item que estaba allá, pero no lo pude conseguir. Me caía cada rato. Estábamos modo caídas activado. Ten cuidado. Este paso puede ser el último. Me doy cuenta. Se ve medio... Está medio difícil acá. Pero vamos para allá. Desde acá no se puede... No, no podemos pasar desde acá me parece. Eh... No, parece que todavía no. Pero hay unos monos que se ven bien potente ahí. Ah, de acá podemos pasar. Oh. Hay uno, dos, tres. Y el viejo que estaba por acá. A ver. De qué nivel son. De nivel 15. No sé. Ahora le puedo tirar el martillazo al... Hacer flechazo al viejo. Vamos a ir esa de allá. Vamos a pedir a todos los del COVID primero. Oh, y viene el... Viene el gigantón. Se viene. Oye, el gigantón salta como... Aquí. Ah, se cayó. ¿O no? Sí, se cayó. Vamos a probar a echar de matar a los del COVID por mientras. Amigo, muérase porfa. Gracias. Oh. Estos son inmortales. Omicron y gola. No, yo creo que aquí nos vamos a tener que pillar a este viejo. Oye, nos pilló. Hay que venir para acá para que no nos vea el otro. Oh. Se ve. Se ve un poco complicado acá el área. Oh. No, y quedamos sin curaciones. Potis. Ahí tenemos potis. Por lo menos tenemos... Ahí está. Vamos. Amigo, también tenemos ataque especial. Eso. Si, si salen algunos... Algunos parries. Jaja. ¿Qué onda? El amigo no ayuda a nada. Un elixir. Vamos a ver. Y aquí... Esta puerta se abrirá desde... Oh, se abrirá desde arriba. Ahora. ¿Cómo se nos queda este flaco de acá? Por esa escalera de allí. ¿Se ven? Eso tiene más pinto de voz. Ahora vamos a tratar de hacerle un crítico a este de acá. Ahora. Oh. Por ayudarlo. Por ayudarlo. Uy, no. Vamos. Morimos. A ver, ¿dónde quedamos? Quedamos acá con el tigre. Ya. Vamos de nuevo. A ver este... Este es el que nos hayamos tirado por acá. Por acá fue. De hecho vamos a ver si podemos tomar la banderita que está allá. Eso. Claro. Mejor ejemplo. Mejor ejemplo. ¿Y el amigo esta? Oye. Ahora aquí. Ya. Vamos a jugar más... ¡Eso! Ahí sí Ahora nos vamos a pillar al Al viejales Ah, está zarpado el viejales ¿Cómo no llega eso? ¿Cómo no llega eso? Listo Vamos a tratar de atraer esto Problema es que vinieron todos A la fiesta No te creo ¿Cómo no nos comimos el ataque? Oh, no lo hicimos Crítico Listo Ay, nos falta el El COVID ¿Cómo nos comimos el ataque a este mono? Horrible Ya No estamos tan mal Oh Fallamos el crítico Oh Ya que nos comimos el crítico Eso A la casa Oh Alguien nos invadió Una invasión ¿Y esto? ¿Y esto? Amigo No quiero invasión en este momento Oh Oh Y me va sin Pottin No queremos ¿Qué pasó acá? Vamos a tener que recurrir a esto No Eso Mira Mira lo que tuvimos que recurrir Si Esto de acá Si que tiene pinta de Huele a vos Pero acá nos quedan cositas todavía por hacer Lo único malo es que no nos quedan Potis Y nos queda Y nos queda el flaquito de ahí atrás Vamos a abrir la puertecita Pero acá creo que acá descansamos Si Y si descansamos Se resetean todos Oh Fuimos muy rápido Patitas ¿Para qué te quiero? Por aquí no hay ninguno Para... ¿Qué tenemos acá? Ah Un cristal de vena Ah Lo bueno es que ya se olvidó de nosotros Lo bueno es que ya tomamos Todo lo que es Lo que había acá Entonces podemos Podemos pasar directo a la otra parte para ir al boss Aunque nos quedan unos banderines Nos falta un banderines de los grandes Y dos de los pequeños Ahí por el otro techo Vamos a dar una vuelta por allá Antes de seguir Antes de seguir Antes de seguir Ah, pero no podemos pasar al otro techo desde acá. Es que, ¿dónde lo venía siguiendo? ¿Debería haber alguna forma de pasar este techo? ¿Y desde arriba se podría llegar de alguna forma? Ah, había una pasada señores. Nos queda eso. Una ballesta. Y acá atrasito habrá algo. Ah, y acá también hay una pieza secreta. No, son como de nivel 12 los de acá. 12 o 13 más o menos. ¿Y este amigo por qué viene para acá? Ah, y a la orilla igual se nos quedó algo. Ah, era con trampa. Era con trampa señores. Vamos a esperar que este se de la vuelta. Y avanzamos. Si, porque los de allá ya lo tomaba. Y para acá. Ah, por acá no hay nada. Entonces vamos a seguir avanzando para arriba. Vamos a seguir avanzando. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ahí hay uno. Raro que aquí no haya nada. A este lado. Oh, este es de nivel 20. Este es de nivel 20. Está más complicado. Nosotros estamos en nivel 15 actualmente. Uy, ya nos vio. Primero nos vamos a echar al mono chico. Y ahora vamos con el más grande. Dos golpes ir para casa. Vamos de nuevo. Si. Este está... Este está más difícil. Ya. Cás Oye... Ya te... Ya te... ¡Vamos por el anciano! ¡Ese! ¡Adiós! ¡Ya! ¡Vamos por el Grandote de nuevo! ¡Oye! ¡Está en nivel 20 ahora! ¡Listo! Cuando le jugamos bien... Elixir ya... ¡Uy! Pero nos faltaron banderidas... Nos faltaron dos de las pequeñas... Y este lado... Agua de talismán... Allá nos queda algo... Sí, esta es zona de voz... Zona de voz... Pero vamos a recuperar lo que nos queda acá primero... ¿Cuánto nos está pidiendo ahora para subir de nivel? Nos pide 12.000... Ya... Creo que tenemos cositas para poder subir... Un 8... A ver si no se queda... 16... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 2... 1... 1... 2... Ahora creo que deberíamos poder Pero nos quedaron Nos quedaron dos banderines Creo que vamos a hacer el boss Vamos al boss Vamos al boss Veamos que se viene acá El drogas Esto parece junto a Viola Bebe, bebe Amigo, deje la droga Es socialista Prosperidad para todos Se ve bien A ver Uh, pega A ver Oh, me agarró Me agarró Morí Muerte aplastante Este boss Está más complicado Que el otro Tiene más ataques De rango Y Tiene dos tipos De críticos Y no le estoy agarrando El timing a ninguno Así que vamos Vamos a tratar de meterle varios Ataques de espíritu Oh Ahí sí Ahora sí Vamos Se no Se no Se no Se no Se no Oh ¡Oh! ¡Oh, nervoso! ¡No! Ya. Fuera de cámara hicimos un par de cositas. Si se pueden fijar ahora tenemos todos los estandartes y los banderines. Así que... Ahora quedamos completos, entonces llegamos con más moral acá. Así que... Y también cambiamos la armadura. Pusimos una armadura que es mejor que la que teníamos. Y también teníamos para poner una poti más. Así que la agregamos. Así que... Vamos a ver qué tal nos va ahora. Así que se viene la venganza. ¡Vamos! Vamos a hacer el primer trail. Vamos allá. Vamos a darle... Vamos a darle... A ver si... A ver si es que ahora le... Ahora le estamos pegando más. Sí, se le carga más la... La barra de... ¡Vamos! Oh, nos comimos de nuevo a ese. ¡Oh! Tiramos bien. Vamos a tomar una poti. Eso. Vamos. De nuevo nos comimos a él. Oh, y lo esquivamos solamente. Vamos allá. Esto Casi lo tenemos Oh, nos quedamos Nos quedamos Cuajados Vamos para allá Oh, nos quedamos Vamos Y vamos bastante mejor Pero nos falló que el espíritu no estaba completo Porque si hubiéramos tenido el espíritu completo Lo hubiéramos hecho en ataque con el espíritu Y lo hubiéramos podido ocupar el espíritu Así que vamos a matar aquí un poquito Para que el espíritu se complete Porque eso no hubiera ayudado bastante Sí, faltó súper poco ¡Vamos! 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 Aprovechamos de farmear un poquito Falta poquito para detener el espíritu completo Fíjate, fíjate Fíjate como está aquí Fácil de matar Ahí está Entonces ahora vamos de nuevo Vamos a ver cómo nos va Pero le estábamos quitando harto ¡Vamos! 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 Hay que darle duro Aprovechar los ataques de espíritu ¡Eso! ¡Oh! ¡Me atrapó! ¡No! 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 Po instability 4 Un saludo Vamos a todos lados con la waifu Ha sostenido el jaed deわ eihu al hacer un juramento buenísimo ganamos otro trofeo y Aquí están las recompensas de la misión A cero de rango 2 casco de comandante de turbante amarillo armadura de comandante de turbante amarillo Y espadas duales de caballero pero creo que son bastantes buenas esas espadas duales Cargando, cargando El río no se despliega El río del río es el río de la ciudad Para lograr ese río de la ciudad El río de la ciudad ¿Qué pasa? Ah, ¿a dónde llegamos acá? ¡Holdea oculta! ¿Y esto? Vamos a revisar un poquito acá Ah, aquí es para descansar Tieron varias cositas acá Respada de bronce Y nos dieron un arco de... De tres estrellas moradas Tenemos varias cositas Entonces hay que revisarlas bien Hay que revisarlas todas bien Para ver qué podemos ir haciendo Esta build nos ha andado bastante bien Y también estamos ocupando otro espíritu Que es el del dragón El dragón cuando uno lo tira Te empieza a restaurar vida Por un periodo de tiempo Entonces eso es bastante bueno Ayuda harto, ¿viste? Ahí tenemos entonces ahora el frasco curativo del dragón En más dos Entonces vamos... Ya chicos, yo creo que lo vamos a dejar por acá hoy día Mañana nos vamos a lanzar en la misión principal que sigue Y ahí vamos a seguir dándoles al Wulong Recuerden seguirme en YouTube También estamos como AkigoGTR Y vamos subiendo la serie La vamos resumiendo un poco Cortando tantos trailers Y la vamos dejando capítulo a capítulo en YouTube También pueden seguirme en Instagram como AkigoGTR Así que gracias a todos los que están apoyando chicos Nos vemos con un nuevo próximo capítulo de Wulong Adiós